Que están allá en el boliche como pie para nomada Contenta la paisanada con situaciones como esta Cada cual se manifiesta en Pilchagua los paisanos Y ese domingo temprano rompean pa' aquellas fiestas Semejente de a caballo, el auto azul quicharré Y algún vendedor de a pie llenado al hombro un bagallo Se dobla un cardo en su tallo presagiando la calor Y al volar de un picaflor dice la gente bizarra Que va a cantar la chicharra lo mismo que un vallador Una bandera argentina flamea en cada palenque Hay espuelas y hay rebenques pa' la monta de la clina Se habla de dulces madrinas, de cosas tradicionales De lazos trenzados, gozales, valores en un desierto De cerras a campo abierto de marcas y de señales Yo conocí un reservado, dice un viejo veterano Que lo bajó aquel paisano en los pavos de Bragado Que supo estar reencargado en la estancia del horizonte Y entre amargos y entre aprontes van sacando conclusiones Y el humo de los fogones parece incendiarlo al monte También se habla del quedoma, de la boca como seda De arreglarse como pueda y el salto de la paroma Que son lujos y no bromas de una época pasada Hazaña nunca igualada, dice un paisano cabal De la puerta de un corral tirársele a la manada Da gusto escuchar a un viejo hablar de pelos distintos De overos, negros y pintos de moros y de azulejos De los gatiados más parejos hubo trompillas de un pelo Y anduvo por este suelo reseriando noche y día En esos tiempos que había nada más que pampa y cielo Y entre las risas, chacotas, los saludos de pasada No faltan las empanadas, tampoco el vino en la bota En una tina grandota y bebidas pa' guasear De pronto el que va a animar pide silencio un instante Y desde un alto parlante llama al que va a jinetear Y sin andar con rodeo, un remolino de jinete Allá cerca de unos bretes pronto acuden al sorteo Hay un negro medio feo de bote con otro calzado Sombrero bien requintado y a más en el pilador Con plata de la mejor tiene su nombre grabado Y cuando ya en la planilla quedan todos anotados Atracan los reservados que bajaron en tropillas Está el paisano que encilla, el que atraca, el que apadrina El que montó de las pinas y no salvó ni los gastos Hasta que luego en el basto la jineteada termina Y cuando ya sosegado busca el sol al infinito Se vuelven los pajaritos al monte que había dejado Huesos y pastos quemados y los restos de algún fogón El parpadear de un tizón se vislumbra a la distancia Señal de que en esa estancia se ha honrado a la tradición Se ha honrado a la tradición en una estancia campela Que eso pienso a mi manera sacando esta conclusión Y yo arrimo pa'l fogón, el canto del payador Siempre poniendo el amor, uniendo los consonantes El basto va pa' delante, cada gaucho montador